Reversando pa'lante, flow elegante Quieren matarme, no van a encontrarme Te sobran las ganas de apuñalarme Prueba y prueba, anda a costarte Droga, culia, pa' medicarte Flow de rapero, flow de maleante No bajo el show, no voy a cobrarte Como pago, te saco el parte Fenomenal, traigo unos graves Ando en mis naves, tengo la clave Puntazos, hasta la llave Tomo el spray con el jarabe Esta noche, nadie sabe Que los dos drogados estamos iguales Con todos mis compadres Ponte vivo, concha de tu madre Te angeономenal, traigo un fuerte Toma el 21 por ejemplo Gracias por ver el video.